hola cómo están bienvenidos nuevamente a mi canal gracias por estar aquí oigan hoy es el último vídeo del año y como ya es una práctica y recurrente hoy son los bloopers que recopilado durante el año obviamente faltan muchos obviamente no son todos pero creo que algunos más divertidos usualmente soy yo con la lengua trabada antes de dejarlos con los bloopers de este 2020 quiero agradecerles a cada uno de ustedes por estar aquí en mi canal por seguirme en mis redes sociales por permitirme seguir trabajando en algo que quiero lograr poco a poco hemos crecido y han sido cambios pequeños constantes crecimiento pequeño constante pero cada nuevo suscriptor cada nuevo seguidor cada comentario todo 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 lo tomo en cuenta siempre estoy de que bueno y que ahora que hacemos entonces como ya les platicé por ahí en instagram para este 2021 vamos a tener unos pequeños cambios espero que lo disfruten y espero que nos ayude a seguir con este camino y este viaje que ya vamos para cuatro años muchísimas gracias por estar aquí que pasen un muy bonito año nuevo una muy bonita víspera de año nuevo nos vemos en el 2021 los quiero mucho gracias por todo nos vamos a enfocar ya no tanto en las pasarelas sino en red carpet mis mejores deseos hola mi amor creo que son demasiado muy buena aquí aquí no no nos vemos a la próxima bye bye yo voy a limpiar perdiendo el azul yo puedo combinar este color con el verde con el morado es que lo estoy viendo así algo ok por último voy a tomar este libro de l que es el de color y el equipo entonces lo que voy a hacer es que voy a agarrar cuatros voy a tomar la más clarita oscura ay no es cierto que entonces vamos a usar esta si me gustaron bastantes bastantes lo que hace en este primero lo pone en su cuenca o donde es donde en su cuenca está hace mucho tiempo se me quebró o sea ya cuando obviamente no más no más si tienes tu piel se si si hay líquidos especiales es de fresas y esta medicina porque que te duele o no te duele nada es que ahorita me pusieron dos pinos y por qué aquí y ahora y no te dolió verdad porque tú eres bien fuerte voy a poner mi piel aquí ok oye te vas a quedar aquí o te vas a salir me voy a quedar aquí bueno pero voy a grabar entonces hay que guardar silencio es correcto es correcto y hoy estamos en un PR list me asusto me asusto te voy a enseñar mi medicina ok afuera afuera los dos tú también qué no 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 Nieve Nieve me va a aliviar mis penas Profejada Quiero ser modelo de Pinterest con los ojos perfectos Y almendrados No quiero tener mi hueso ¿Cómo le hago? Y con mucho cuidado voy a maquillar Bien cerca de mi línea de pestañas Voy a maquillar Bien cerca de mi línea de pestañas Vamos, que tienes Pero si tú pones corrector Esta piel El iluminador nos ayuda a traer Ese como Vivacidad No Lo que voy a hacer ahora Es que voy a A Olafat Olaflat foundation brush Lo único es que a mí me gustaría Tenía el área en el dedo En el diente Si no mal recuerdo No, no es cierto Sí mal recuerdo Y rinde hasta dos mil puestas O dos mil aplicaciones La verdad Dos mil puestas Lo voy a decir otra vez Porque a mí se te reí La ¿Qué dije? Nada No, ya corrigí eso Eso es lo que pasa cuando no tienes un speech Entonces tú lo vas ¿Cuál es la palabra que quiero decir? Y ¿Por qué hago eso? ¿Por qué hago eso? Y ponerle ahí un texto Necesito que cierres esa puerta Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal Gracias por estar aquí Bien Yo me quiero quedar en estos cuatro Verde Que va a ser mi blues Mi A pesar de que no estuvo como tan locochón Que Oh fuck Ando muy despeinada Oh fuck Quedamos diferentes Yo voy a estar utilizando Esta sombrita Que es de la paleta ¿Cómo se llama? Juvia's Place Yo voy a estar usando Esta sombrita negra Que es de la paletita Juvia's Place No No es cierto S de la paleta La 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 le la 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 Gracias por ver el video.